vamos a explicar por qué a veces nos aparece un error 3 o 4 se trata de que la sonda está enviando una lectura incoherente por ejemplo por una altura de lectura superior a la que está programada para revisar la programación entramos en setup nos permite modificar la hora apretamos enter este es el tipo de depósito que sería un depósito cilíndrico ovalado de esta forma de 10.000 litros y hemos puesto que la altura son sólo 50 centímetros pero la altura real es más de un metro entonces hay que subirla pulsando aquí pulsamos enter nos dice que la chula en el caso de depósitos cilíndricos la altura es la misma que la altura y para salir del modo pulsamos calcular y debería eliminar el error que había antes en la siguiente lectura que sucederá dentro de una hora